Oración poderosa del Papa Francisco ante el coronavirus. Oh María, Tú resplandeces siempre en nuestro camino, como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a Ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme Tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de que tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que, como en Cana de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre Sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos, a través de la cruz, a la alegría y a la resurrección. Bajo Tu protección, buscamos refugio, Santa Madre de Dios, no desprecias nuestras súplicas, que estamos en la prueba, y libéranos de todo pecado, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Recemos juntos esta oración todos los días, mientras pasamos este tiempo difícil y de prueba. Comparte esta oración con todos tus amigos, conocidos, familiares, para que ellos también recen esta oración, con mucha fe y con mucha devoción, para que nuestro Señor nos proteja y nos libre de todo mal y de todo peligro, de toda enfermedad y de todo virus. Te pido el favor, que te suscribas a este canal, y si tienes alguna petición, intención, por la cual quieres que oremos, escríbela en los comentarios, y con gusto estaremos orando por ti. Que Dios te bendiga.